¡Vámonos chaval! ¡Ahí va! ¡Vámonos! Me traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más La noche sin ti, agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Todos, todos, sí Y yo como te, en mil locos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Todos, sí Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción No los oigo, eh Donde quiera De su lado Al escucharla te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti De su lado De su lado Marejitos Si viera Si viera Y yo como te recuerdo, en mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si viera Si viera Si viera Si viera Y yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero 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 Escuches esta canción Vamos a terminarla parejitos Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti Buenas noches, señoras y señores Mucho gusto